El pasaje del Evangelio de hoy ha sido tomado del capítulo número 11 de San Lucas. Se refiere a una de las labores propias del Ministerio Público de Cristo, una labor que fue bastante controvertida en su tiempo y que nunca ha dejado de ser controvertida, de hecho sigue siéndolo en nuestros días. Entonces, esa labor o tarea de Cristo a la que quiero hacer referencia es su ministerio de exorcista. Se llama exorcista a aquel que expulsa, que aleja, que detiene, neutraliza y aleja el poder de los demonios. Los exorcismos ya eran conocidos en el tiempo de Cristo. Había personas que realizaban esa clase de oraciones con mayor o menor éxito. De hecho, el pasaje de hoy hace mención a este dato. Cristo pregunta a los fariseos, bueno, si ustedes dicen que yo expulso a los demonios con el poder del príncipe de los demonios, entonces los discípulos de ustedes, ¿cómo los expulsan? Lo cual demuestra que el pueblo elegido tenía conciencia, ya en la época de Cristo, tenía conciencia de que la maldad del mundo no depende simplemente de circunstancias económicas, políticas, no depende, por ejemplo, únicamente de la avaricia del ser humano, la soberbia del ser humano, la crueldad o la codicia de los imperios, sino que detrás de todas esas distintas maldades hay una especie de maldad más profunda. Lo mismo que la serpiente se esconde para atacar, esa maldad profunda también prefiere permanecer escondida. Por eso se ha dicho que una de las grandes estrategias del demonio es que pensemos que no existe, porque cuanto menos caigamos en cuenta, cuanto menos tomemos en serio la existencia del demonio, pues menos vamos a estar preparados para esa astucia, para ese nivel de astucia que esta serpiente antigua tiene. La labor de Cristo como exorcista fue muy controvertida en aquel tiempo y he dicho que también es controvertida en nuestra época. Así por ejemplo, hay algunos que siguen afirmando que en realidad no existen los demonios, sino que todo lo que la Biblia llama demonios son enfermedades mentales, problemas cerebrales, tal vez disritmias en el cerebro. Sin embargo, lo que aparece en la Escritura no sustenta esa opinión. Nos damos cuenta que la inteligencia, la astucia con la que hablan los posesos no es la de una persona que está en medio de una crisis cerebral o neurológica, sino más bien es un intento de lograr algo, de conseguir algo. Doy solamente un ejemplo. Cuando los demonios proclaman a Cristo como sabemos bien quién eres, el Santo de Dios, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Fíjate cómo utilizan una verdad para al mismo tiempo plantear un desafío. Ese uso inteligente de las palabras es muy propio de la astucia del enemigo. Eso no es ninguna enfermedad mental. Un caso bastante conocido es el de aquel muchacho que indudablemente tenía alguna variedad de epilepsia, pero nos dice el texto sagrado que el papá del muchacho le asegura a Cristo cuando le dan esas crisis lo arroja hacia el agua, lo arroja hacia el fuego, ha tratado de matarlo. Esta ya no es una epilepsia simple. Nada impide efectivamente que sí puede haber en algunos casos una enfermedad de tipo emocional o de tipo neurológico, pero no hay solamente lo neurológico. De hecho, aunque Cristo es un manantial de paz y aunque Cristo es un espejo de mansedumbre, apenas el muchacho poseso está en presencia de Cristo entra en crisis. Eso no es propio de la persona que tiene simplemente una dolencia. Entonces, no nos dejemos engañar, es la síntesis de lo que quiero decir. Es verdad que existen enfermedades y malestares emocionales y psicológicos. Es verdad que existen problemas neurológicos y cerebrales. Estoy de acuerdo con todo eso. Pero eso no lo explica todo. Y por eso, también en nuestra época, la Iglesia necesita que nosotros profesemos la fe en Jesucristo también como el que le quita el imperio, le quita el dominio al Príncipe de las tinieblas. La gloria sea para Jesucristo en el tiempo y la eternidad. Amén.